hola robotitos y robotitas bienvenidos de nuevo a canarin for paco bienvenidos de nuevo a minecraft y hoy nos encontramos como siempre en magifactory y nuestra serie de mods con quien con el señor anzer joenken hola y como estamos el señor me sorprendido sorprendido si se te ven los ojos se te ven los ojos no te puedo hacer zoom porque el zoom viene sobre mí como estoy en f5 pero bueno ahora ahora te lo hago cuando no cuando me quiten f5 el señor me dicen para variar nos tiene abandonados no sé por qué él está muy ligado con sus streamings y sus cosas pero bueno no nos preocupemos porque si no me equivoco hoy mismo viernes que se voy a publicar este vídeo lo estoy grabando por la mañana y lo publico por la tarde fíjense ustedes pues esta misma tarde el señor remisen va a ser hoy ahora sí te estoy haciendo zoom en los objetos y que bonitos ojojojojojojo decía que esta misma tarde señor misen va a ser un directo directísimo en twitch en su canal de esta serie y mañana con toda probabilidad lo haré yo usted estará en ambos si no me equivoco señor anzer no ya hemos acoplado todo lo que se pueda perfecto pues está acoplado de este episodio y vamos a ir hacia nuestra base bueno la mía porque la tuya está a tomar por saco por allá y vamos a ver qué podemos hacer porque quiero enseñarles un par de cositas que he hecho primero me he hecho aquí esta pequeña estructura con una puertita que ahí baja a la mina y en la mina he conseguido un montón de cositas que aquí tenemos un montón de minerales y fijaos que incluso ya tengo más de un stack de hierro cocinado tengo más de un stack de cobre y cositas así pero no quiero seguir cocinando porque con los hornos vanitas se nos fastidia un poquito la cosa no duplicamos ores quiero comenzar la duplicación de ores y para eso me he construido estos survival is generator que como veis ya están cargados a 80.000 rf y vamos a ver cómo se construyen se construyen con cobblestone con resto un hierro porque tenemos que hacer pistones y los vamos a hacer ahora mismo porque tengo dos y quiero hacer otros dos y luego crear un capacitor para almacenar la energía vais a ver cómo duplicamos los ores enseguida 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 los ores los ores a ver de todo lo generado survival is aquí subió de fijaos se hace con hornos con pistones y hierro y restos entonces vamos a hacernos dos pistón citos que nos falta la madera está por cierto que la tenemos aquí aquí hacemos esto y cogemos uno y dos todo esto lo quitamos de aquí ahora necesitamos hornos vamos a hacer uno y dos quitamos todo esto de aquí y creo que con eso ya podemos crearnos el mirar perfecto uno y dos muy bien los tenemos por ahí y cómo nos vamos a conectar bueno como lo voy a poner en vertical aquí creo que voy a quitar esto de aquí voy a meter los dos survival is estos nuevos por aquí y aunque haga un poquito de ruido la verdad que son un poquito fastidioso con el ruido de momento alguna sugerencia diferente ponerlos en forma de con el capacitor en medio no no porque voy a hacer dos capacitors de un millón voy a poner uno encima de otro cómo se hacen los capacitors los almacenajes de energía pues así capacitors de un millón este de aquí necesito un bloque de resto y 4 en 4 condensadores de estos 4 basic capacitors perfecto y como son cuatro por cada uno voy a necesitar 8 necesitamos 8 lingotes de estos 16 de resto y necesitamos oro que no tengo cocinado ese es el problema así que vamos a cocinar en un horno normal el oro que tengo que va a ser poquito mientras tanto que más podemos hacer bueno pues quería hacer que habíamos dicho que íbamos a hacer mesitas de zinc que es no si la mesita para hacer la tulforge vale vale para eso necesitamos palitos aquí y con esto hacemos las planchas estas las black pattern y hay que recordar como se hacía cada una de las mesitas quería hacer todas las mesas del tinker si incluir a la tulforge si me da si porque fíjate que aquí con todos estos dores por ejemplo de team tengo un montón de varios tipos pero claro seguro lo mejor sería primero duplicarlos una vez tenga ya el almacenaje así que la tulforge la haremos al final pero primero vamos a hacer las las básicas y cómo se hacía buena pregunta la primera de todas creo que era la stencil la que sabía que hacer no bloquesito madera muy rico y un pattern esto sería un plank y un pattern vale pues tenemos por aquí un plank y tenemos un pattern y ya tenemos la stencil table después troncos no tengo me trae un tronquito de fuera cariño cariño millo yo siempre llamo madera oh que bueno pues con un tronquito que tenemos por aquí y otro plan pattern hacíamos el part builder que más necesitábamos a ver espero lo voy a mirar aquí en tinker mes de crafteo y un pattern si tenemos la a ver nos hace falta la tour station que sería una crafting station con la blank pattern vale y la crafting station se hacía así la volvíamos a meter aquí en la mesa de crafteo y ya tenemos esto le metemos un blank pattern y tenemos una tour station y part builder la stencil ya la tenemos me queda alguna tour station part builder oye eh aquí hay un fallito por alguna razón no se si tenemos OP o que me dio no creo que fue un fallo del server me dio un stack cuando hice click en el name un stack de cositas y eso no se puede permitir vale pues donde lo vamos a poner esa es una gran pregunta bueno bueno no de momento nos vamos a poner por aquí para que no me esté ocupando espacio cuidado que no no porque esto es muy provisional muy provisional la verdad esto se va cargando aquí vale necesitamos dos bloques de redstone necesitamos el oro que ya está cocinado aquí lo vamos a hacer pepitas tenemos pepitas tenemos el cobre y tenemos el resto vale pues vamos a hacer los capacitors los básicos de momento y podemos hacer exactamente ocho muy bien ahora con esos ocho y dos bloques de redstone que vamos a necesitar aquí vale y hierro que tenemos aquí podemos hacer los capacitors de un millón si no me equivoco exactamente hemos hecho dos y los vamos a poner aquí y aquí y fijaos como ya se van llenando que rapidito hombre lógicamente se van llenando porque se van vaciando los survival generators de este lado pero bueno no pasa nada porque vamos teniendo energía que más tenemos por aquí tenemos hierro aquí más hierritos vamos a necesitar barras de hierro para el tema de las maquinitas de venderío ya tenemos aquí 16 barras de hierro y vamos a hacernos un sac mil como se crafteaba la cosa esta era la machine chassis que se hacía con más capacitors uy 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 capacitors nos van a faltar si porque me falta redstone vamos a tener que buscar un poquito de redstone uy 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 con eso no conectaba me voy de viaje entonces te vas de viaje pues vayas usted de viaje si quiere yo voy a bajar aquí a la mina a ver si ten cuidado que no sé si será de noche o no es de noche uy 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 eso resulta peligroso vale pues vamos a mirar a ver si encontramos redstone por aquí en capas bajas a ver a ver a ver a ver el problema es que esta zona ya la estuve explorando un pedín y creo que ya me lleve casi todo lo que tenía que llevarme uff pero mira allí por ejemplo tenemos redstone al lado de la lava a ver por aquí vamos a necesitar un poquito para terminar nuestras máquinas porque si no esto va a ser complicado a ver por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí vamos a ver si le podemos meter un poquito de piedra aquí al lado y así nos aseguramos un poquito que no nos vayamos a quemar genial vale a ver si puedo bajar aquí sin peligro muy bien más redstone por aquí no hay nada ¿no? vale ok yo pensaba que lo tenía todo controlado y fíjate siempre falta algo ¿te das cuenta? siempre eso no lo tiene fácil yo tengo que barrerse con pistola ah bueno no pasa nada yo ya estoy picando redstone por aquí debajo de un pelín mira más oro que la mía hace falta genial hasta el pico de hierro lo tenía ya preparado por si se me rompía ehm allí veo más resto vamos a ver porque el mío de bronce ya estaba en la muerte ajá a ver vamos a ver si no me caigo en la lava haciendo el... ups haciendo el puentito aquí shifteando shifteando vamos a romper algo aquí y por aquí vamos a conseguir un poquito más de redstone siempre y cuando me lo permitan vale por aquí cerramos por aquí cerramos muy bien y este redstone es mío esperemos que aquí no haya nada debajo muy bien y aquí tampoco uy vale ahí abajo se puede estar si se puede estar muy bien genial ¿cuánto tenemos ya? 32 yo creo que con esto más o menos ya me debe de dar la misma llevaron esta si pues fíjate que yo he tardado menos en picar lo que tú en irla a buscar a tu base que cosa eh vale pues volvemos para arriba y seguimos con nuestra creación vale y ahora me pasa lo de siempre no sé por qué pero siempre me pasa lo mismo vale sé que necesitaba resto pero yo no me acuerdo para que era para el capacitor no creo que ya lo has hecho así que en teoría ah era para hacer los machín chasis de estos de venderío que necesitaban exactamente necesitaba para hacer las máquinas necesitaba un chasis y el chasis se hace con un capacitor con un condensador de esos chiquititos vale pues aquí arriba todavía tenía un stack de cobre y todavía tengo pepitas así que no hay ningún problema hacemos estos capacitos de aquí vamos a coger dos porque voy a hacer dos maquinitas muy bien ahora hacemos los chasis que creo que podemos hacerlo directamente aquí exacto tenemos dos chasis eh pedernal necesito aquí para el sac mil y pistones todavía me falta que esperar pistones aquí uno y dos por si acaso aunque no sé si el la otra máquina lo necesita y creo que ya con esto podemos hacer el sac mil tenemos el sac mil y el aloe smelter que es lo otro que vamos a hacer que nos va a servir para duplicar cositas necesitamos tres hornos un caldero vale tres hornitos uno dos y tres el calderito se hace con hierro pero quitamos esto de aquí un calderito y si ya tenemos el chasis los lingotes de hierro calderito y el horno aquí debería salir exactamente el aloe smelter pues ya lo tenemos caballero muy bien yo estoy fuera haciéndote un pequeño exterminio mmm que es de noche? necesitas que duerma? no, todo menos he visto un enderman aquí fuera uy, aprovéchalo aprovéchalo de echarte un vistacito sin que me maten ups mmm vale creo que no ah si ya te veo ahí ah ah detrás tuya hay otro otro detrás tuyo está bien, está bien lo indica pero voy a coger la espadita y te voy a ayudar por aquí porque están viniendo también unos zombies cerca de la base ups ostras bueno esto fue bueno no fue grave pero sabes lo peor que iba a defenderte de unos zombies que luego resulta que te tenían trackeados a ti a pesar de estar cerca mía y el creeper lo que hizo fue venir por la espalda pero no pasa nada porque esto se puede reconstruir muy fácil por suerte solamente ha roto la entrada, no ha sido nada del otro mundo vale, muertos ok ok si porque fíjate la escalera está aquí totalmente utilizable no hay ningún problema en esto este se puede reconstruir pues a Enderman se fue se fue, suelen hacerlo, suelen hacerlo, escapan como unos cobardes que son vale, pues tenemos las máquinas llenas a 100.000 ya, fijaos esto de aquí, la barra de energía están llenas perfecto y el capacitor se está llenando ya lleva más de 100.000 con los cuatro survivors que tenemos aquí preparados jojojojo por cierto estos dos de aquí están parados creo que les podemos poner también un poquito más y así van generando más energía vamos a poner una por aquí y otra por aquí el problema es que como no tenemos un chunk loader cuando yo me desconecto mira a este le queda un minutito y a este otro minutito pero vamos a poner también dos más que les decía que como no tenemos un chunk loader en cuanto me salgo del servidor esto deja de generar energía así que no sé si crearme uno después pero claro, todavía no tenemos obsidiana ni tenemos nada ¿qué hace? ¿te estás matando? ¿te estás haciendo pupita? no me da un tono ah, vale, vale si, lo oigo yo tengo las reparaciones aquí fuera ah, te vas a poner a reparar la entrada bueno, porque ya que está, ponmela bonita con una vallita, un césped como si fuera un chalecito y todas esas cosas, ¿no? está guay claro qué más vamos, a ver, pues una vez tenemos esto ya podemos duplicar ahora señores simplemente por ejemplo que vamos a utilizar venga los de team los vamos a meter aquí y primero configuramos la salida le decimos que por aquí salga y este de aquí le decimos que la entrada sea por arriba muy bien y si queremos le podemos meter incluso cofrecitos al lado y luego le vamos a poner la entrada desde el cofre de arriba y a lo mejor le vamos a poner la salida del cofre aquí veis que esta parte es la que está señalada para la salida genial qué significa esto pues que ahora podemos coger todos los ores que queramos iron ore copper ore copper ore tin ore tin ore tin ore 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 y empezamos a meterle aquí y fijaos cómo se han metido directamente ahí se pulverizan y de cada uno te deben de salir si no me equivoco dos ves y se meten aquí se cocinan y te sale el doble de dores de hecho lo bueno que vas a tener es que vas a tener piedra cocinada también también porque la piedra cocinada nos va a hacer falta para otras cositas otros crafteos uy algún monstruo me ha dado unas botitas encantadas con protección 2 qué bueno genial vale pues ya tenemos maquinitas tenemos condensadores tenemos capacitors tenemos mesas del tinkers qué nos hace falta la toolforge y para la toolforge vamos a necesitar treinta y seis lingotes cuatro por nueve treinta y seis es correcto no señor activamente así que de lo que quiera de tin como es lo primero que está saliendo lo vamos a hacer de tin de momento tenemos ocho qué podemos hacer en lo que esperamos a que salgan los treinta y seis lingotes ah ya sé nada de falta porque tú tienes que elegir cobre sí pero el cobre prefiero utilizarlo para otras cosas porque tengo en cuenta que para hacer bronce necesitas el triple de cobre de cobre que es de tin bueno ah ah vale pues una cosita que quería hacer y aquí tengo un piquito es quitarme esto de encima y voy a hacer una cosita que ya hizo usted en su episodio que es la workshop una mesa del steve workshop bueno amigos disculpen la interrupción pero el telefonito ustedes saben lo que pasa y vamos a hacer la steve workshop la producción table esta de aquí cómo se hace pues primero con aquí creo que es piedra cocinada no si piedra cocinada y y planchas vale y creo que por aquí podemos conseguir piedra cocinada ya tenemos una ajá y nos haría falta otra que esta va a salir dentro de nada con eso podríamos ir haciendo cositas porque piedra cocinada yo no tengo por aquí todavía no no la verdad que no una penita una penita venga a ver si termina de salir esto que se está cocinando por aquí venga ahora pasará la piedra fíjate en cuanto acabe esto en cuanto acabe el oro que esto va a bajar enseguida porque esto va de tres en tres fijaos que son tres hornos el aloe smelter va quemando de tres en tres entonces acaba de meter más oro vale 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 fijaos como baja cuando acabe la llama de nueve pasará a seis visteis con lo cual son dos tramos más y empezará me parece que lo voy a tener que meter a mano eh para no perder el tiempo me parece que lo voy a tener que meter a mano le voy a quitar la salida aquí desactivada y le voy a meter a mano para que cocine la piedrecita cuando acabe con esto veinticuatro piedrecitas algún día recogeré mis cultivos aquí ya tienes cultivos y todo hombre los he agenciado de la de la aldea que peligro que peligro que peligro vamos a ver vamos a ver si sale la piedra cocinada la cogencia la cogencia la cogencia venga 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 mira 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 como va ahí van ahí van ahí van ahí van ahí van y cocinadita saldrán aquí nos las llevamos y con esto podemos hacer lo que necesitábamos para aquí tenemos esto tenemos esto y nos da una si solamente vamos a hacer una plank pattern de estas de momento después de aquí podemos coger y necesitamos que necesitamos más planks cobblestone y cobblestone vale cobblestone me falta que tenemos aquí arriba cogemos un stack y la podemos hacer sin problema y ahora ya tenemos nuestra workshop perfecta la ponemos aquí y que le vamos a meter pues le vamos a meter de momento dos hornitos y yo creo que también le vamos a meter alguna mesa de crafteo pienso yo por lo menos una no sé si dos pero por lo menos una bueno es que luego también estaba mirando que aquí se le pueden meter más cosas e incluso mejoras se le puede meter incluso cargadores y cosas así pues si tienes algún aparato eléctrico y tienes energía aquí que por cierto la energía es con carbón fijaos lo ponéis aquí lo bueno que tiene esta mesa es que no desperdicias recordáis que por ejemplo en el horno vanila si metes una piedra de carbón cocinas ocho cosas y si solo cocinas cuatro pierdes el resto del carbón porque se quema aquí solamente utiliza la energía necesaria entonces si en este slot de mejora en lugar de una mesa de crafteo le metemos una mejora de carga por ejemplo cuando tengamos algún instrumento de carga lo podemos cargar directamente de ahí porque esta energía si no me equivoco son RF lo que tenemos aquí debajo confirme usted señor ANSE no lo sé en realidad uy que susto me acabas de dar un susto como oí los pasos y no lo había visto pensé que era un creeper un creeper con esos ojos vale mira Herobrine estuvo aquí que peligro no no lo acabas de abrir lo quitaste bueno pues ya tenemos un montón de team y con todo este team como dije íbamos a necesitar unos 36 nos vamos a hacer los bloquecitos cuatro bloques de team y vamos a ver exactamente como era el crafteo la tool forge se hacía con una tool station los seared bricks ah ah cuidado que no tenemos seared bricks cuidado como que no mira lo que se le cae encima ay ole ay ay este hombre por dios este hombre tiene de todo de todo pues nada primero necesitamos la tool station que es una crafting station con el black pattern para eso tengo que coger un poquito mas de oye tú que tienes de todo me das dos planchitas mas de madera ya que estamos no tiene ah que bueno que bueno que niño mas bueno este por dios es que no tenía yo yo pensaba que lo tenia todo preparado fíjate tu y nada ya tenemos aquí la crafting station con esto encima tenemos la tool station le metemos aquí los cuatro bloques y los tres seared bricks y tenemos una tool forge que pasada señores ya la tenemos aquí preparadita y con esto podemos hacer unas herramientas tremendas pero como esas herramientas en principio las vamos a hacer de bronce aunque bueno las podriamos ir haciendo de piedra pero ya llevamos unos veintipoco minutos de episodio y creo que ya eh hemos avanzado bastante ya tenemos maquina tenemos duplicación de ores tenemos tool forge creo que el próximo episodio ya será buscarnos la arena buscarnos grava arcilla crearnos todos los seared bricks que hagan falta para hacernos una smeltería en condiciones y pasar como dice Ansel a la edad del a la edad del bronce a la edad del bronce que el bronce se hace con tres de cobre y uno de tin y empezaremos a tener armaduras chetas ya armas chetas herramientas chetas y vamos a avanzar como no está escrito vamos a tener un martillo que rompe en tres por tres una pala que cava en tres por tres un hacha que te rompe todos los árboles de arriba abajo una pasada así que nada no se pierdan el próximo episodio que en mi caso será el directo mañana sábado sí señor mañana sábado y esta tarde no sé si este vídeo lo publicaré antes o después del directo me imagino que será después del directo así que ya os habréis perdido la oportunidad de ver el directo de misen en twitch pero recordad que esos directos se almacenan y podéis recuperarlo y volverlo a ver no os lo perdáis tampoco los episodios de Ansel en su canal que este hombre es el maestro de los mods y nada que les digo muchas gracias por estar ahí muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima chau 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 chau